¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer estas diademitas con florecitas Super, 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 super increíblemente fácil de hacer En verdad son super, super fáciles Puede ser como 100 de diferentes colores Se me hicieron perfectas para ahorita, para primavera, para el verano No sé, se me hacen bien curiositas todas las florecitas y así Se me hacen bien bonitas Había visto las coronas, pero la verdad yo no sabía cómo usarlas Y como para evento, para qué situación ponérmelas Así que vi estas que eran diademitas sencillitas, más chiquitas, las flores y así Y dije, uff, perfectas Entonces pues sí, se me hacen muy bien para personas que no sé Como que no quieren usar así algo tan, tan BAM Y quieren estar más como, BAM Pero sí, a mí me encantaron Hice dos, tal vez les voy a hacer más Porque a veces se me hacen bien bonitas Y así como un chongo así nada más Simple, sencillo, se hace que se vea como más Wow Entonces sí, si quieres aprender a hacer estas diademitas de flores Bien chulísimas Sigan viendo Vamos a necesitar Florecitas artificiales Algo que podamos usar como diadema Pueden usar cordones de gamusa Un listón O hasta una diadema de elástico O también las de plástico Algún tipo de pegamento Yo usé la de pistolita porque seca mucho más rápido Y una stickerol Lo primero que hay que hacer es cortarles todas las florecitas Para que queden algo así Intenta que el palito de atrás no quede muy grande Para que se pegue más fácil Para esta primera diadema Yo decidí usar el cordón de gamusa Pero solo usaré los colores beige y café Debemos de tener tres pedazos de cordón Vamos a dejar como una cuarta más o menos Y le hacemos un nudito bien bien apretadito Ahora vamos a trenzar los tres cordones Hasta que la trenza abarque casi toda nuestra cabeza Y al final hacemos también un nudito de este lado Y le cortamos el exceso Ahora lo único que hay que hacer es pegar las florecitas Puedes pegar cuantas quieras O poquitas O nada más una Como tú quieras También si gustas puedes hacerla de solo un color Ahora para el listón La verdad está mucho mucho más fácil Vamos a cortar un pedazo que abarque toda nuestra cabeza Más los dos cuartos para que se pueda amarrar por detrás E igual pegamos todas las florecitas como gustes Y listo Este día igual está facilísimo Como pueden ver Y en verdad se pueden aventar como un montón de diademas en un ratito Si les gustó mi vestido Les dejo el link de la tienda en la cajita de información Aquí abajito se los dejo Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó por favor no olviden darle like Aquí abajito porque me ayuda muchísimo Y tampoco olviden suscribirse En el botón que dice suscribirse Para que lleguen mis videos nuevos todos los martes Muchas gracias en verdad por ver este video Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo Por acompañarme Y pues sí, nos vemos en una semanita más Bye Bye What's the good in being good?